¿Qué es la voluntaria y las mamás que somos? ¿Qué es la voluntaria y las mamás que somos? ¿Qué es la voluntaria y las mamás que somos? ¿Qué es la voluntaria y las mamás que somos? ¿Qué es la voluntaria y las mamás que somos? ¿Qué es la voluntaria y las mamás que somos? ¿Qué es la voluntaria y las mamás que somos? ¿Qué es la voluntaria y las mamás que somos? ¿Qué es la voluntaria y las mamás que somos? No porque realmente el programa llega hasta los 5 años con los niños, pero aquí trabajamos como voluntariados, vamos a capacitaciones cada mes, hacemos demostraciones de alimento con los niños de los que los dan, porque vamos a traer arroz, le damos a los niños arroz, cositas que se consiguen, pero ya ahora ellos ya no tienen una evaluación que cómo van con lo de la anemia, que era lo que se les tomaba antes, ahora ya no, pero estamos en eso que queremos volver a ver cómo hacemos, a reunirlos para que venga un médico y pueda atender a los niños para que vaya viendo el proceso, cómo van. Porque aquí ahorita nada más estamos viendo cómo van creciendo, cómo se van desarrollando en la desnutrición, si llevan buen peso, si están bajo de peso y a nosotros como voluntarias eso nos motiva a seguir adelante y luchando aquí por nuestros niños, digamos, ¿verdad? Entonces nosotros aquí venimos, pesamos el niño, la mamá se me acerca, me dice que cuánto le pesó el niño, si le ha bajado, a veces por enfermos que los niños se enferman, en veces bajan de peso, pero igual en veces se mantienen y en veces para nosotros es un logro más cuando nos dicen la mamá que el niño ha subido de peso o nosotros le decimos a la mamá que el niño le va subiendo de peso. Y enseñar a nuestros niños, ¿verdad? El valor que hay que inculcarle a los niños de llevarse bien con las personas y ser amables o si algo las mamás me piden un favor, ayudarles en lo poco que uno puede, pues, y para eso estamos y como voluntarias que somos, eso lo dicen a nosotros para que de lo que nosotros sabemos no quedarnos con eso, sino que compartirlo para que ellas vayan aprendiendo un poquito más. El día de mañana nosotros ya no podemos, ¿verdad? Por motivos que, enfermedades o cualquier cosa, pues ya están unas capacitaciones, capacitadas, ya vieron el proceso, cómo trabajamos con los niños, cómo se atienden las mamás, cómo se atienden los niños, y así, eso nos motiva a nosotros como voluntarias a seguir adelante y que cuando les informamos a las mamás que va a haber peso y talla, pues ellas están aquí, no todas, porque ahorita por el corte, ¿no? No, pero tenemos como 20 niños que están viniendo al programa y yo ya solo les aviso, tal día voy a pesar, tal día voy a tallar, voy a bajar allí y ya las mamás a veces están esperando, a veces yo vengo más luego, las espero, pero siempre se realiza, aunque sea con unos cinco niños, siempre realizamos, ya esa información yo la llevo ya allá, ¿verdad? Lo que soy yo en mi hogar mantengo, no bastante, pero sí tengo unas plantitas de chile dulce, ya es, uno viene, se le echa el arroz, ya le da sabor al arroz que dan ellos, ¿verdad? Y ya sabemos de que el niño no está comiendo un alimento de que lleve químicos, sino que es este, de que se hace aquí orgánico, porque se abona con este, la, el, de ese bocache que aquí se prepara. O sea, le puedo decir que juega un beneficio para la comunidad, para los niños, hasta para tercera edad, porque ya ellos, pues, aquí nomás preparan esos alimentos que se pueden hacer, que ya uno, este, digamos, ya se ahorra de ir al mercado, se ahorra pasajes, se ahorra vueltas, pues, yo siento que estamos mejor con esa ayuda que nos han brindado los señores donantes que vienen, porque a través de ellos es que nosotros logramos eso. Bueno, pues, yo soy líder comunitaria, ¿verdad? Pues, en mi aspecto, nosotros venimos, hay veces que nos reunimos con todos los líderes, ¿verdad? Venimos y, este, aquí nos apoyamos entre todos los líderes, ¿verdad? Hay veces el proyecto, pues, hemos visto con los proyectos de que se nos vino a dar con la cosecha del maíz, ¿verdad? Este, sí, la mayoría de gente sube bastante producción de maíz. En el caso de los huertos, la mayoría de gente, pues, sembró algunos huertecitos y en la mayoría ya hay cosas que no se compran, hay cosas que uno mismo las cultiva y ahí mismo, lo mismo ocupa para su mismo gasto, ¿verdad? Con eso del líder comunitario, pues, estamos trabajando bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Y gracias a Dios que ha venido el programa de esto de los huertos, pues, se ha ayudado bastante a la comunidad, porque sí se ha ayudado bastante. Pues, en el aspecto de la gallina, estamos aplicando microorganismos líquidos, ¿verdad? Que se le aplica, se le estamos aplicando en un recipiente con agua a la gallina, ¿verdad? Y, este, eso le aplicamos cada día, se le cambió el agua y eso le aplicamos cada día, ¿verdad? Entonces, sí, se ha visto una gran mayoría con las, porque es parte de la gallina, ¿verdad? Que, ese, ellos allá empiezan a vernos su producción de huevo, ya la producción de huevo nosotros ya no la compramos. El acceso aquí para salir a un pueblo, en vehículo que uno pague, ¿verdad? Le cobran 12 dólares solo la ida. 12 de la avenida son 24 dólares que hay que uno ahorrarlo, ¿verdad? Porque no lo llevan de gratis aún. Esa es una. Otra es que las mamás, para estar aquí en estas reuniones conmigo, hay mamás que caminan una hora, hora y media, y unas, este, quizás 20 minutos, 15 minutos, o sea, todas somos distanciadas, nadie vive cerca del lugar, sino que todo, y eso más le motiva a uno como voluntario a seguir adelante, viendo que las mamás, cómo se sacrifican por venir a donde uno le dice que vayan, que lleguemos a un punto, ¿verdad? Para reunirlos. Entonces, ellas van con el propósito de saber de sus niños cómo están, cómo van en el desarrollo, en el aprendizaje del lenguaje también, porque a veces tenemos, este, tenemos, este, ¿cómo le quisiera decir yo? Que les enseñamos a los niños el aprendizaje, ¿verdad? A tener como juegos o cosas con los niños aquí, ¿verdad? Para que ellos vayan desarrollando el habla y viendo cómo van, ¿verdad? Ellos, entonces eso también a uno le ayuda y como mamás eso quizás también las motiva a venir aquí, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!